Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Jr. no deja de ser noticia. Después de su salida del Barcelona, siempre se rumoreó con su posible vuelta al que fue su casa, el Barça. Pues ahora atentos a este bombazo de última hora. Una fuente parisina muy cercana al entorno de Neymar y al PSG confirma que el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente hecho. El jeque ya dio su ok al club blaugrana y no se descartan trueques para abaratar el coste del crack brasileño, con jugadores como Ousmane Dembélé, entre otros. Y la misma fuente va a más, revela el nuevo contrato de Neymar con el Barça. Tres años con opción a dos más. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.